Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día hago un video muy rápido solamente para reclutar un argumento unicitario que se ha levantado el unicitario Luis Polo, que es un apologista unicitario de Colombia. Bueno, un argumento que él ha levantado para, según él, demostrar que el hijo es el padre, es este argumento. Él lo hace así, dice, si el padre es padre, entonces lo es por realizar la acción de crear. Dice, para ustedes trinitarios, el hijo realizó la acción de crear, por lo tanto, eso hace al hijo ser el padre. Ese argumento es absurdo, y ya lo he demostrado en mi propio video, porque viola, es una falacia, comete la falacia de la afirmación del consecuente. Es como decir, si un animal es un perro, entonces tiene cuatro patas. Y yo, si yo dijera, bueno, mi gato tiene cuatro patas, entonces, por lo tanto, mi gato es un perro. Es absurdo el argumento, y con eso se ve que es muy absurdo. Bueno, señor Polo dijo, no, yo no estoy diciendo que es el mismo referente, o sea, no estoy diciendo que el hijo es la persona del padre, o la primera persona de la Trinidad, sino solamente estoy diciendo que es padre, por virtud de la acción que hace. Fue por esa razón que yo dije que tiene a dos padres, está ahí el P1 y P2, o está usando el argumento en dos sentidos, cometiendo la falacia de cuatro términos. Eso lo explico después, no me voy a meter en eso ahorita, pero también comete la falacia de la equivocación. Ok, bueno, entonces vamos a analizar el argumento de Polo. Ahí está muy claro, ya con ese ejemplo del perro y el gato, es una falacia. Mira, pero voy a tomar el mismo argumento de Polo, y se lo voy a aplicar a sí mismo, a Polo, a ver si el señor Polo nos contesta, ok, a ver si nos contesta la pregunta. Ok, aquí va señor Polo. Si un burro es un burro, entonces lo es por realizar la acción de rebuznar. Usted, señor Polo, realiza la acción de rebuznar, digamos que usted hace eso unido. Pero, si seguimos su lógica, señor Polo, si usted realiza la acción de rebuznar, ¿qué es lo que eso lo hace a usted ser? ¿Qué sería usted, señor Polo? Si la misma lógica y el mismo argumento hace al hijo ser al padre, y si un burro es burro por realizar la acción de rebuznar, y si usted, señor Polo, realiza la acción de rebuznar, ¿qué lo hace eso ser a usted por virtud de realizar esa misma acción? Es problemático esto para el señor Polo. Ahora, mira, déjale contesto su pregunta. Yo dije, él me pregunta a mí qué es lo que eso hace ser al hijo. Yo dije que lo hace ser Dios, porque yo le cité a Hebreos 1, por ser creador. Ahora, no estoy diciendo que el hijo se hizo Dios por ser creador, ni que llegó a ser Dios por ser creador, sino que ya era Dios y realizó esa acción. Yo simplemente estoy respondiendo a la pregunta que él hizo. ¿Qué lo hace hacer por ser creador? Lo hace ser Dios. Esto es muy interesante. Le voy a decir por qué. Porque el señor Polo en este video ha dicho que la persona del padre es la misma persona del hijo. Piensen en lo que está diciendo. La persona del padre es la misma persona del hijo. Eso quiere decir que la persona del hijo también es la misma persona del padre. Ok. Señor Polo, considera esta pregunta para todos ustedes unicitarios que están usando este argumento. Señor Polo, usted puede decir que la persona divina del padre, por ser creador, es Dios? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que obviamente tiene que decir que sí. Al menos que niegue que la persona divina del padre es Dios, por ser creador. Sí. Esto es lo chistoso. Bueno, si el señor Polo dice que la persona del padre es la misma persona del hijo, y si de la persona del padre, bajo esa pregunta que le acabo de hacer, puede ser Dios por ser creador. Entonces, ¿por cuál ley de la lógica la misma persona, siendo el hijo de Dios, no puede ser Dios por ser creador? Pueden ver, se está contradiciendo. O sea, por un lado de la boca, por un lado de la boca, está diciendo, ah, sí, la persona del padre puede ser Dios por ser creador. Pero por el otro lado de la boca, oh, no, la misma persona, el hijo de Dios, no puede ser Dios por ser creador. Pero, ¿cómo puede decir, pues, que es la misma persona? ¿Pueden ver la argumentación ridícula que está haciendo Polo? Por otro lado, fíjate, fíjate este problema todavía. Si la persona del padre es la misma persona del hijo, y si la persona del padre es una persona eterna y preexistente, entonces la persona del hijo, siendo la misma persona, tiene que ser eterna y preexistente. No hay ninguna manera para decir, oh, bueno, la misma persona es eterna y preexistente cuando le llamo padre. Pero cuando le llamo hijo, no, esa persona de hijo no puede ser eterna y preexistente. Eso es absurdo, porque estás violando una ley básica, la ley de identidad. Algo es lo que es y no es algo más. Bueno, me estoy yendo para otros puntos, pero también viola la ley de Leibniz. Para cada X y para cada Y, si X es idéntico a Y, X y Y tienen que poseer todas las mismas propiedades. Ok, entonces, si yo mido, si yo mido seis pies, y yo digo Luis Carlos Reyes mide tres pies, entonces yo y Luis Carlos Reyes no podemos ser la misma persona, porque tenemos propiedades diferentes. Bueno, el señor Polo se ha metido en un dilema, porque si él dice que la persona del hijo es la misma persona del padre, eso quiere decir que todo lo que tiene la persona del padre, lo tiene que tener la persona del hijo. Y si no lo tiene, no son la misma persona, son dos diferentes personas. Entonces, ahora Polo se ha metido en el pozo de tener que confesar que la persona del hijo de Dios es eterna y preexistente. ¿Por qué? Porque él dijo que es la misma persona del padre, y eso es lo que es la persona del padre. Este es un problema terriblemente problemático para Polo, se ha refutado. Creo que yo he demostrado ya que su argumento, el cual levantaba, es absurdo. Lo voy a repetir una vez más, ok, una vez más. Ok. Si el padre es padre, entonces lo es por ser creador, o por realizar la acción de creador. Déjalo, repito. Si el padre es padre, entonces lo es por realizar la acción de crear. Ok. Premisa dos. El hijo realiza la acción de crear, por lo tanto, el hijo es el padre. Ese es el argumento de Polo. El mismo argumento otra vez, solo cambio unas palabras. Si los burros son burros, lo son por realizar la acción de rebuznar. Y si el señor Polo realiza la acción de rebuznar, si hace la misma acción, ¿qué es lo que eso te hace a ti ser, señor Polo? Contéstenos la pregunta, y contéstenos de la misma manera que usted quiere respuesta para su pregunta. Dios los bendiga.